¿Qué es el espacio de la salud indígena? de la demanda de los pueblos indígenas en Venezuela y que a raíz de la nueva constitución participamos de una manera mucho más directa y mucho más protagónica. El Ministerio de Salud en sus planes, en sus programas y proyectos reflexionó que sus políticas no tenían realmente impacto en los resultados de estos programas y que faltaba otra mirada, faltaba otro actor que ayudara a esa interrelación, a esa sinergia para que realmente saliéramos en las condiciones en las que nos encontramos en salud. Esta dirección es joven realmente, tenemos cinco años trabajando, mujeres, hombres, profesionales de diferentes pueblos indígenas, no solamente indígenas, también trabajan no indígenas, con profesionales de diferentes áreas, es bien multidisciplinario, pero sobre todo lo que menos predomina es la parte biomédica. Porque realmente dentro de esos estereotipos que queremos romper es precisamente la práctica muy biomédica. Nuestra propuesta es mucho más integral, es mucho más holística. Es por eso que se conforma ese gran equipo de la Dirección Nacional de Salud Indígena. Y qué bueno que hemos asumido un nuevo reto, no solamente como pueblos indígenas, sino también como Ministerio de Salud. Un programa que conjuntamente con el FIDA nos sometimos a nuevamente otro gran desafío, porque dentro de esas inequidades y esas brechas que se fueron creando en nuestro país, hay una población indígena ubicada en el delta de Lorinoco, donde sus condiciones realmente están muy por debajo de la media nacional. Y que la resolución de esa situación tiene que ver con la gente, tiene que ver con esas políticas que desde las bases, desde las mismas familias extendidas. Guarao, estamos hablando del pueblo Guarao, un pueblo que es el segundo en número demográfico ahí en el país, estamos hablando alrededor de 35 mil habitantes en ese municipio, porque estamos localizando el programa o piloto en un municipio específicamente, donde sus indicadores de calidad de vida son realmente precarios, donde no solamente la situación de salud tiene pocos accesos para los servicios, sino también la seguridad alimentaria, porque pasaron otros factores que también fueron dañando a ese ecosistema en donde se desenvolvían los hermanos guarados y fueron afectando también su calidad de vida y su calidad de buen vivir también igualmente. Entonces, iniciamos el programa este año con la voluntad del propio Guarao de querer hacerlo, de asumirlo y que bueno, sencillamente pues la dirección va a ser ese acompañante que va a tener y que no solamente va a aprender el pueblo Guarao de herramientas no indígenas, sino que la dirección nacional también va a aprender mucho y porque apuntamos a que ese modelo que se genere desde allí nos puede ayudar a otras comunidades Guarao, a otros pueblos indígenas y que podamos hacer esa transferencia de ese conocimiento a la administración pública, que buena falta le hace tener una visión como la tienen los pueblos indígenas.